Música En la genética, a medida que los sistemas de producción se intensifican, como lo es el de la corral, cobra mayor importancia debido a que les expresan mejor las diferencias que existen en el potencial de crecimiento de los animales. Esta situación realmente es distinta en el caso de establecimientos que compran a sus proveedores terneros para proceder al limgord, aquellos que tienen un ciclo completo, que tienen sus propias vacas y que tienen mayor control sobre los terneros que producen. Aquellos que están con ciclo completo tienen la oportunidad de producir con sus vacas terneradas que pueden demostrarle claramente en el corral cuál es el potencial de crecimiento de los toros padres que utilizaron. En cambio, aquellos que compran tienen que tener mucho cuidado en quiénes son sus proveedores. La genética, indudablemente, tiene un rol muy importante y faltan resultados experimentales que puedan diferenciar la progenies de toros utilizados en servicio. La genética se sobresimplifica con cuestiones muy rudimentarias, como puede ser la utilización del concepto del biotipo y su relación con el tamaño adulto de los animales, lo cual no es incorrecto, pero no presenta toda la variación que es posible encontrar a cualquier altura o frame de los animales. ¡Gracias!